Nosotros hoy, este año estamos cumpliendo los seis años en la ciudad y con la propuesta educativa que ya va en su segundo año que es la Tecnicatura en Administración y bueno, hoy lo que, gracias por darnos el espacio lo que venimos a difundir es el profesorado en Docencia Superior que está destinado a profesores de las áreas de Ciencias Sociales profesionales, ¿no? Sí. Este, de la Administración, contadores, licenciados en la Administración y también de Medicina. Esta propuesta, el profesorado en Docencia Superior está aprobado por Resolución Ministerial y el título que le otorga es en concurrencia con el título de grado de quien lo apruebe, ¿no? Son 20 meses que se cursa o... Casi dos años. Casi dos años. Y bueno, y acá en nuestra extensión áulica, ¿no? Que estamos contentos porque cada día va creciendo más y la comunidad nos va conociendo, conociendo a la Universidad Tecnológica que es la universidad más grande en la formación de ingenieros del país y que tiene su sede dentro de la provincia en la ciudad de Plaza Huíncul y cinco extensiones áulicas, de la cual esta es la más antigua. Es importante lo que planteás y también el trabajo que se realiza desde la extensión porque el tema de la educación, el tema de que una universidad tan importante como lo que planteás esté aquí en San Martín de los Andes, brinda la posibilidad a la comunidad, a muchos chicos o chicas o jóvenes que no se pueden ir a estudiar a otros lados y que tienen la oferta aquí. Sí, nosotros, nuestro eslogan siempre es decir, la UTN es muy cerca tuyo y lo que caracteriza a nuestra universidad es que el mismo nivel académico que se dicta en Plaza Huíncul o en Buenos Aires o en las 30 facultades regionales que tenemos distribuidas a lo largo de todo el país es el mismo que tiene acá en San Martín de los Andes. Los docentes que participan pasan por evaluaciones y entrevistas de lo cual en un momento pensábamos que íbamos a tener que traer pero la verdad que San Martín de los Andes tiene un capital intelectual muy por encima de otros lugares y que han deseado y lo han logrado sumarse a nuestro equipo de trabajo. Así que en ese sentido estamos muy contentos, estamos en el edificio Sol Arriba, en el Exo Hotel Sol Sí, en el Exo Hotel y bueno, hemos equipado las aulas que nos ha prestado la municipalidad hemos montado oficinas, el personal que contratamos es de la ciudad la coordinación de las carreras nosotros siempre que vamos a un lugar vamos justamente primero porque hay un compromiso de los gobiernos y luego de la comunidad en sostener la actividad en primera instancia académica como lo venimos haciendo y en este periodo que se inicia ahora es consolidar la actividad de extensión universitaria. Sobre el profesorado, ¿cómo se realizaría? ¿Es presencial? ¿Es semipresencial? ¿Virtual? ¿Cómo...? Es presencial pero consiste en un encuentro mensual los días sábados, algunos posiblemente viernes al mediodía dependiendo de la carga horaria por eso se hace extenso en el tiempo porque está justamente diseñado de esta manera que es una característica muy propia de UTN para poder atender los lugares más alejados de los grandes centros urbanos donde la oferta educativa choca de tanta que hay entonces esto permitiría que al ser de esa manera poder atender a toda la región sur de la provincia de hecho esta sería la tercera edición para la UTN y ha nacido también por una propuesta de la ciudad en donde ha manifestado el interés y la demanda que hay en este profesorado para poder tener la formación docente de aquellos profesionales que están en el ejercicio de esta actividad. En Winkel, en la Facultad Regional, en la sede central ¿Cuáles son las carreras? Las principales por lo menos Claro, nosotros tenemos las dos carreras de grado que son las que dieron origen ya hace más de 30 años en Plaza Winkel que es Ingeniería Química e Ingeniería Electrónica Esas se abren todos los años nosotros también contamos con residencias universitarias masculinas y femeninas de manera que los estudiantes del interior puedan acceder ahí con un precio a valores de hoy 960 pesos con todos los servicios incluidos 3 kilos de carne como dice nuestro decano 2, acá en San Martín 2 Sí, allá también, allá también estamos arrastrados por Baca Muerta y con lo cual esto posibilita que muchos chicos del interior prácticamente un tercio de nuestra matrícula por el interior de la provincia y luego tenemos la tecnicatura en terminación de pozos petroleros es una tecnicatura de dos años que esa la dictamos en el anexo de Cutralco y bueno, después las otras extensiones sáulicas una muy cerca de ustedes que es la de Junín de los Andes estamos con industrias alimentarias y ahora estamos inscribiendo para Higiene y Seguridad en el Trabajo ¿Cómo viene ya realizada la preinscripción? ¿Comenzaría? ¿Cómo está la inscripción? En Higiene y Seguridad en el Trabajo nosotros principalmente las carreras que dictamos con presupuesto propio son aquellas carreras netamente técnicas y en donde la demanda no es tan grande como administración que sí la hemos dado gratuita pero en el caso de Higiene y Seguridad es una carrera que es arancelada y no reunimos la matrícula mínima para poder empezar ahora en marzo así que hemos extendido la inscripción para poder empezar a dictarla en el mes de agosto es una carrera de tres años de duración es presencial es una carga horaria bastante intensa como todo lo que hace UTN por nosotros nuestra modalidad es básicamente presencial y es lo que nos caracteriza a diferencia de otros lugares en donde dan la misma oferta con un encuentro por ahí semanal pero nosotros creemos que cuando hay una responsabilidad como el caso de Higiene y Seguridad o el caso de las ingenierías en donde el ejercicio profesional tiene consecuencias legales creemos que tiene que ser presencial y esta es una cuestión que viene desde nuestro consejo a resolver las situaciones diarias o más en los momentos de exámenes pero valora mucho que sea presencial si, si, lo lleva a tener otra dinámica y yo siempre les digo cuando van los ingresantes a visitar nuestra sede a conocer las instalaciones que también me gusta comentarlo nosotros empezamos con un aula en una escuela secundaria ¿hace cuántos años? 35, 34, 35 en una escuela secundaria con laboratorios en un lugar los chicos tenían que trasladarse 3, 4 kilómetros a otra escuela para tener otra materia claro, la parte de dibujo y bueno hace 10 años contamos con un edificio que nos han cedido los municipios la comunidad se apropió mucho de la UTN hoy tenemos 7.000 metros cuadrados de construcción ¿qué quiero decir con esto? que la extensión áulica de San Martín de los Andes en el futuro puede llegar a ser esa ojalá claro, pero tiene que ser así una actividad continua sostenida en el tiempo y la comunidad se tiene que apropiar de estas instituciones promoviendo, llevando propuestas nuestro personal es muy accesible y de hecho bueno, hay dos capacitaciones después seguramente las vamos a comentar ahora las charlamos, sí pero queremos fundamentalmente que esto se consolide que UTN, la araña huelgue bien alto ahí del edificio alto pero cerca de la gente y eso es lo que marca la diferencia de las ciudades y de los pueblos no es lo mismo un pueblo o una ciudad que cuenta con una universidad presencial a una que no lo tiene exacto eso es una guía rectora que nosotros estamos teniendo y bueno una comunidad de 30.000 habitantes que cuenta con dos universidades presenciales es importantísimo dos cursos bueno, en realidad el profesorado en docencia superior para profesionales o para docentes de la parte social de la parte contable y de la parte médica para brindarles este plus o este acompañamiento para su tarea y también este sábado va a haber un curso una charla informativa en realidad sobre el formulario 572 web que es el CIRADIC trabajador a las 9 de la mañana para todos los trabajadores que están en relación de dependencia lo tienen que realizar así que desde la UTN brindan esta información y así mismo cualquiera que esté escuchando y considera que hay una necesidad de formación como salió la tecnicatura en administración que salió por un relevamiento de la Secretaría de Educación anteriormente la de gestión en empresas turísticas así que nosotros siempre estamos dispuestos ya sea ofrecer nosotros la formación o gestionarla imagínense que son 30 facultades regionales distribuidas desde Tucumán que es la más alejada hasta Tierra del Fuego así que tenemos para cubrir todo con profesionales de todo el país y de todas las especialidades así que bueno esperamos en este profesorado que el título es en concurrencia con el título de grado les da la famosa D que solicita el consejo nuestro profesorado tiene resolución ministerial y que estará publicado en nuestro Facebook en las redes en las redes y también tiene el reconocimiento del Consejo Provincial de Educación siempre teniendo cuidado que es en concurrencia con el título de grado